El día del operativo contra alias Cadete, recordarán ustedes en el bombardeo, se encontraron estas cédulas de ciudadanía, se encontró esta cédula de ciudadanía en el campamento de Cadete y esta tarjeta débito del Banco Agrario a nombre del señor Diego Camilo Beltrán. Ese proceso de infiltración del señor Beltrán en las manifestaciones y en la articulación de la población estudiantil como miembro operativo del Grupo Armado Organizado Residual de las FARC lo llevó a coordinar protestas estudiantiles y aquí lo tenemos en la Plaza de Bolívar en el mes de noviembre, en la manifestación del 17 de noviembre del año pasado, haciendo presencia con un chaleco, ustedes lo ven allí, coordinando las actividades de la protesta social. Adicionalmente, tendrán ustedes los audios en donde se reporta su participación, Florencio, para que tome interés, en las bombas Molotov que se le dieron a los grupos de… agentes de policía que estaban apostados en las instalaciones de RCN, ustedes recordarán la manera como se les enviaban bombas Molotov a estos servidores públicos y él recibía toda la información de cómo se estaba haciendo el operativo. El señor se aprestaba, según información de fuentes abiertas, a ser candidato a la alcaldía de Vistahermosa y aquí empezaban a mostrarse las primeras comunicaciones y publicidad que se pretendía. Fue capturado este 27 de abril, fue presentado ante juez de garantías de Villavicencio y se le imputó concierto para delinquir y terrorismo el juez de garantías.